Música Congresistas del Valle del Cauca y concejales de Cali respaldaron la gestión de la fuerza pública de la ciudad luego de una reunión en la que se analizó el tema de seguridad de la capital vallecaucana a raíz de la preocupación evidenciada en comentarios de redes sociales y otros medios referentes a que Cali es vulnerable a ataques terroristas. Cali es un corredor estratégico, Cali es el centro urbano más importante del suroccidente colombiano y esta es una región clave para la guerrilla por la salida hacia el Pacífico, por los cultivos ilícitos, por la cordillera occidental pero vamos a prepararnos para eso y nuestra fuerza pública está haciendo todos los esfuerzos y recibe todo el respaldo de todos los vallecaucanos. En el mismo escenario el senador vallecaucano Alexander López elevó una propuesta a la Dirección Nacional de Estupefacientes encaminada a generar recursos para inversión social y seguridad de la región. En el Valle del Cauca se han incautado en los últimos 10 años más de 3 billones de pesos no solamente en bienes inmuebles sino bienes inmuebles y también en dólares, euros y dinero colombiano estamos hablando de 3 billones que van a ir a la gran olla nacional en el Valle del Cauca en nuestra región nos quedan los muertos, nos queda la mala fama y nos queda toda la tragedia del narcotráfico, por eso hemos propuesto que los dineros que sean incautados los bienes inmuebles que sean extinguidos por parte del gobierno nacional esos recursos sean utilizados aquí en el Valle del Cauca para invertirlos en los más pobres pero también para fortalecer los recursos hacia la fuerza pública que definitivamente requieren recursos y requieren elementos para prestar un buen trabajo y un buen servicio. El congresista presentará también la iniciativa al Ministerio del Interior con el fin de que sea acogida y que este tipo de recursos no sigan quedando en el limbo tal como él mismo lo manifestó.